La Iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 10.30 de la mañana. Vamos entonces a la Escritura del Libro de Marcos, capítulo 14, del verso 12 al 15. Si alguien lo encontró y lo lee rápidamente, ahí vemos que el Señor Jesucristo instruye a sus discípulos, pero los que pregunta son los discípulos. Los que hacen, los que se inquietan son los discípulos. Jesús instruye dónde va a ser, dónde podría ser, con quién podría ser la cosa, pero el que pregunta es el discípulo. Dígale que está a su lado, allí cerquita, eres discípulo de Cristo. Todo aquel que sigue el nombre de Cristo, la persona de Cristo es discípulo. Y toda la persona que es discípulo tiene que nacerle esta inquietud. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? Vamos a estar juntitos los dos. ¿Hay algún romántico aquí, una que esté enamorada de Cristo? ¿Amén? En esta cena quiero instruirlas la necesidad de estar con Jesús. La necesidad de tener a Jesús en tu casa. ¿Por qué es tan necesario? Quiero mostrar esto siguiente. Si nosotros tuviéramos un montón de problemas, de situaciones adversas, y las ponemos a este costado, ¿qué habría en este otro costado? Pregunto de nuevo por si se distrajo. Si yo pongo todos mis problemas, todas mis situaciones, todas mis adversidades, las pongo a este costado, ¿qué habría en este otro costado? ¿Qué hay? Nada. Nada. Si yo pongo todas las cosas de este, aquí, de esta cabezota, y usted tiene más cosas que yo probablemente, si las saco de mí, las corro de mi lado, las pongo a ese costado, en este no hay nada. ¿Dónde me conviene estar, acá o allá? Oiga, demos el pasito para el lado. En estos momentos, en estos instantes, dé el pasito para el lado. Deje el problema familiar allá. Deje la situación económica allá. Deje la situación de salud allá. Y córrase para el lado. Hágase a un lado. Póngase acá, donde está Jesús, donde está el Señor, donde quiere cenar con usted. Jesús les da ahí la indicación. Insisto, esto no nace en el corazón de Jesús, nace en el corazón del discípulo. Entonces, Jesús pone allí una instrucción y dice, mire, vayan a tal lugar, ya está listo. Ya está listo. Pongan allí todo lo que va a pasar, porque ya está listo. El aposento alto, ya está listo. Diga conmigo, ya está listo. ¿Qué vamos a comer? Eso lo preocupamos después. Pero el lugar, ya está listo. Para cenar, se requiere un lugar. Como decían las hermanas, ya cuando una vez me sienten, ¿cómo? Ahí recién veo la carta. Pero el lugar ya está listo. Entonces, cuando uno va a cenar, uno tiene que disponer un lugar agradable. Y el Señor Jesús proveyó de ese lugar agradable. Ahora diga conmigo, esa es mi casa. ¿Qué lugar más agradable nos podemos encontrar nosotros? Si no es, debe ser en tu propia casa. El tema está que mi casa muchas veces no es agradable porque hay cosas o hay espíritu o hay manifestaciones de las cuales me hacen sentir sola, de la cual me hacen sentir despreciada, de la cual me hacen sentir que no hago nada, ¿verdad? Y eso pasa a ser mi casa, pero mi casa debería ser ese lugar alto, ese lugar donde yo me pueda encontrar con Dios, ese lugar donde yo pueda servir a Dios aún en mi casa. Entonces, su casa, su refugio, el aposento que anda buscando Jesús es su casa, es el lugar alto. Diga, mi casa es más alta que todas las de mis vecinas. ¿Lo cree usted? Sí, porque es un lugar de privilegio, es un punto estratégico de parte de Dios para el servicio espiritual, es un punto donde Dios la colocó a usted. Cada vez que Dios mira, Dios está mirando tu casa primero antes de toda la población. Dios está mirando tu casa antes que todas las otras vecinas. Dios está mirando tu casa porque tu casa es el lugar alto que él escogió para tomar una cena, para compartir una cena. Él le dice a los discípulos, ¿dónde está ese aposento? Entonces, dice Jesús, se lo van a mostrar apenas ustedes encuentren a tal personaje con unas características no naturales, porque era un varón con un cántaro. Y en esa época, el que usaba el cántaro todo el tiempo era una mujer. La mujer era la que traía el agua a la casa. No sé qué andaba haciendo ese varón en ese tiempo con un cántaro. Pero era algo tan inusual que esos discípulos se iban a dar cuenta inmediatamente de que ese era el indicado. Y se le acercan al siervo y le dicen, queremos preguntarle al dueño de la casa donde vive, queremos preguntarle dónde está el lugar para cenar con Jesús. Y llega allá ese siervo, los lleva y les abre en el lugar. Y dice la Escritura que no era un solo un aposento alto, dice que era un gran, un gran aposento. Me impacta porque dice, y Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Levanten la mano y digan, ya está listo. Ahora yo les voy a preguntar, ¿tienen ustedes un altar en su casa donde usted se encuentra con el Señor cada día para orar con Él? La felicito. La felicito porque debe tenerlo. Y si no lo tiene, anímese a buscar un espacio en su hogar donde poder poner un altar. ¿Qué es un altar? Es donde usted pueda estar ahí solita con el Señor y poder cenar. ¿Amén? Naturalmente, la cena. Una cena es pasado desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Ahora, si usted cena a las 11 de la noche, es glotona. Si cenamos después de las 10, es glotonería. Si cenamos entre las 5 a las 7, déjeme decirle que ese es el horario perfecto para la cena. ¿A qué hora tenemos nosotros tiempo de oración acá en la iglesia? A las 7. No, 7.5. No, 7.10. No, 7.30. No, 20 para la 8. No, un cuarto para la 8. No, a la 8. Es a las... ¿A qué hora usted va a venir a cenar con el Señor? A las 7. Desde las 5 de la tarde a las 7 es perfecta la hora para que usted pueda cenar en lo natural. Si usted cena después de eso, eso le asienta mal al estómago. Engorda. Comienza a tener malestar en la noche. Ve, no visione. Tiene pesadillas en la noche. Entonces, para que no le pase nada de eso, está entre las 5 a las 7. Debe ser su última merienda o la cena. ¿Estoy hablando algo que es difícil de comprender? No, ¿verdad? ¿Pero difícil de hacer? Sí. ¿Para dónde voy? Cuando usted cena entre ese horario y ya no come más hasta el otro día, usted tiene un reposo. Su cuerpo reposa. Sus tripas reposan. El cerebro reposa. Tiene un sueño de calidad. Levante la mano, ¿quién ha vivido eso? Yo lo estaba experimentando y verdad que es cierto, hasta amanezco deshinchada de todos los lados. Ay, digo yo, menos mal que me sirvió esta noche ya. Póngale en la mañana el desayuno. Pero de verdad que sirve. Ahora, llamemos esto mismo en lo espiritual. Cuando Jesús llama a sus discípulos a cenar, lo hace dentro de este horario. Y para qué los llama, primero que comienza a revelarles una verdad, la resurrección. ¿Para qué los llama? Para descubrir sus corazones. ¿A quién descubrió en esa cena? A Pedro. ¿A quién más? A Juan el amado. A los tres discípulos les descubrió el corazón. Y también dice la Escritura que les descubrió el corazón a los demás porque les dijo, esta noche todos me van a abandonar. ¿Qué hace una cena? Te descubre el corazón. Qué rico que te lo descubra, hermana. No se sienta incómoda si el Señor te está descubriendo el corazón. Porque hay cosas que a veces ni yo me entiendo. ¿Le ha pasado? Ni usted se entiende. Tengo ganas de llorar y ni yo me entiendo. Estoy enojada. Ni yo me entiendo. Qué rico que el Señor descubra tu corazón. Qué rico que uno le diga, Señor, aquí estoy. No sé qué me pasa. Hay algo dentro de mí. Estoy enojada. Estoy triste. Tengo ganas de llorar. Me siento pésimo. Me siento pebre. Ábrete tierra. Trágame. Pero el Señor que descubre tu corazón va a empezar a decir, ¿qué es lo que realmente te está pasando? Diga conmigo, qué rico es cenar con Jesús. ¿Cuál es el beneficio de la cena? Un buen reposo. En el horario correspondiente, un buen reposo. ¿Cuántas quieren entrar en el reposo del Señor? Levante su mano y declárelo con su boca. Diga, Señor Jesús, quiero estar en tu reposo. Dios, no me rechaces, por favor. Amén. Amén. Cuando uno está durmiendo, usted sabe que se cierran los ojos, comienza un respirar que es paulatino. Uno de acorde para no tener pesadillas tiene que ser calmadito, el ritmo cardíaco, todo. ¿Verdad? Es lo natural. En lo espiritual, cuando uno descansa, reposa, tiene que tener un cuidado. ¿Cómo? ¿Sí? Porque es en la noche, dijo Jesucristo, que venía el diablo a sembrar la semilla de la cizaña. Entonces, ¿cómo yo puedo estar durmiendo pero en alerta? La Escritura me dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es la que se resiste. Entonces, mientras su carne está descansando, su espíritu sigue dispuesto. Sigue dispuesto. Y mientras usted está descansando, nunca se olvide que por las noches puede venir el enemigo a sembrar cizaña. Lo pongo en este contexto. Usted se va a dormir tranquilamente, va a poner ahí su cabeza en la almohada, y comienza a recordar todo lo que ha vivido en el día. Y no solo en ese día, en el día de ayer, en el antes de ayer. Y hoy otra vez se remitió lo mismo, otra vez el mismo problema. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántos han estado antes de dormir ahí? Y están recordando todo lo que les ha pasado. A mí también me pasa, por eso les digo. Entonces, cuando usted está en esa situación, déjeme decirle que allí, a punto de cerrar los ojos, usted puede recibir reposo en el Señor o usted puede recibir la siembra del enemigo que se convierte en una cizaña. ¿Y qué es una cizaña en nuestras vidas? Una falta de perdón, una amargura, un odio, desesperanza, desánimo. ¿Qué es la cizaña en nuestras vidas? ¿Palabras que usted puede herir a alguien con esas palabras? No sé. ¿Qué tengo que hacer? Venir a cenar con Jesús. Abrirle el corazón a Jesús. Y ahora viene lo bueno. Díganme, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. En la cena, y como lo hacemos una vez al mes aquí en la iglesia, nosotros comemos y bebemos. En lo natural hacemos exactamente lo mismo. Comemos y bebemos. Hacemos exactamente lo mismo. Pero el Señor en lo espiritual te dice que la comida es Él y la bebida es Él. Si usted tiene un altar, si usted tiene un lugar para buscar del Señor, en ese lugar usted va a cenar con el Señor. ¿Y qué va a comer? A Él. ¿Y qué va a beber? De Él. Y como dice el libro de Romano, que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué consigo yo? ¿Cuál es mi beneficio? Hermana, el Señor te quiere llevar a un reposo. El Señor te quiere llevar a un reposo. No hay otro beneficio de la cena, sino que el Señor te lleve a un reposo. ¿Por qué te levantas todavía con ese corazón ahí lleno de cosas y diciendo otra vez? Ay, ahora sí. Y de repente en el día comienzan a suceder las mismas cosas de ayer y tenemos los mismos problemas de ayer porque no hemos aprendido a reposar en el Señor. Y eso viene porque tampoco ceno con el Señor. Ahora, ¿qué significa comer y beber de Él? Esto es lo que yo recibí ahora hace poquito. Yo he estado 19 años en la presencia del Señor tomando Santa Cena. Pero esto lo recibí ahora poquito. Y quiero compartírselo. Comer del Señor es leer la Biblia. Ah, sí, ya lo sé, pastora. Sí. Pero cuando usted vaya a cenar con el Señor en su casa, no solo es Biblia. Busque un diccionario. Póngase con un cuaderno y un lápiz. Busque palabras y alimente su espíritu. Alimente su espíritu. ¿Amén? ¿Y qué es beber? Su presencia. No solo que la pastora te imparta la presencia. Es que nosotras seamos capaces de vivir la misma presencia que está acá en la iglesia. La podamos vivir y replicar en nuestro hogar. Porque el Señor es omnipresente. Está en todo lugar. Y si usted es una persona que aprendió a comer y a beber. Déjeme decirle que usted va a aprender a vivir en el espíritu. ¿Cómo sé que no está viviendo todavía en el espíritu? Porque todavía le cuesta venir a la iglesia. Y el Señor acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Señor no es solo carne. El Señor es espíritu. ¿Qué es comer del Señor? Palabra, verdad, vida, revelación, camino, iluminación, servicio, tabernáculo. Todo eso habla de comer con el Señor. ¿Para llegar a dónde? A que el Señor te ayude a reflexionar antes de dormir. El Señor te ayude a reflexionar antes de empezar un nuevo día. Y te diga, ¿sabes qué? Mira, escucha bien, hija. Tienes odio en el corazón. No es otra cosa. No es una, ¿cómo se dice? Apatía hacia la otra persona, ¿verdad? No es un desprecio hacia la otra persona. Es odio. El Señor no lo llama con pinturitas así. No le pinta el cuadro a su manera. El Señor lo llama como es. Y dice que en el corazón hay odio. Ahora, no le estoy diciendo a ustedes, tienen odio. Estoy diciendo que es lo que el Señor podría decir en esa cena. Entonces, está diciendo, usted tiene odio, mi hijita. ¿Cómo saco el odio? Si el odio fue creciendo poco a poco, hay un sentimiento de desprecio hacia la otra persona. ¿Cómo lo arranco? No puedo arrancarlo una noche y al otro día despertar como si no lo tuviera. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Cuántas han peleado con el odio? ¿Nunca han peleado con el odio? Yo he peleado con el odio. Tantas veces, tantas veces. Y yo le digo al Señor, yo me quiero ir a acostar, Señor, y que esto se me borre de la mente. Que se me quite del corazón, que se me quite del alma. Y mañana despertar, pero con todas las ganas de nuevo. Y despierto, y eso no se quita. Y se vuelve a la mente rápido. Es como que lo dejé ahí y volvió al tiro en la mañana. Apenas abrí los ojos. Y en vez de decir, este es el día que el Señor ha hecho, en Él me gozaré, me alegraré. Se me viene el pensamiento de odio otra vez. Y se anidó, está ahí. Entonces, ¿qué debo hacer? Beber de su presencia. Porque donde está el Señor, ahí hay libertad. Por eso necesitamos beber de su presencia. Si usted sigue teniendo cosas en el corazón, no está bebiendo de la presencia del Señor. No está bebiendo de la presencia del Señor. Probablemente la iglesia ha venido a comer. Probablemente en su casa esté comiendo. Pero si hay cosas en el corazón donde todavía me levanto con lo mismo, es que no estoy bebiendo de la presencia del Señor. Y beber en su presencia es que esa cosa se murió. Es que esa cosa ya no existe. Porque el Señor dice la palabra que Él ató todos los decretos y los metió ahí en la cruz. Y los avergonzó públicamente a mis enemigos para que yo tuviera libertad. Y si yo no tengo libertad al siguiente día es porque no está bebiendo de la presencia del Señor. Y allí es donde podemos decir, usted se ha llenado de palabra, pero no hay poder. Y el pastor lo predicó hace poco. No solo de palabra, el evangelio es poder. ¿A mí? Para concluir y podamos ir a comer de verdad. ¿Qué no nos deja cenar? A ver, abro de nuevo el foro. ¿Qué te impide ir a una cena? Claro, estoy enojada con la persona que me invitó. No voy. ¿Qué más? Enojo, rabia, son sentimientos similares. La soberbia. No, esa no. Con esa no. Ya yo me pongo en ese cuadro. Lo recibo. El tiempo. Estoy tan ocupado. Es más, bíblicamente lo podemos encontrar. El Señor hace una cena, ¿verdad? Dice que invita a la gente. ¿Y qué le dice la gente? Estoy ocupada. Me compré un palacio. Me compré una hacienda. Me casé recién. Estamos ocupados. Entonces esa es la respuesta que le damos a una cena. ¿Qué más te impide ir a una cena? El cansancio. ¿Cómo? La excusa, sí. ¿Pero qué excusa le pones tú, hermana? ¿Qué le podrías tú? Los niños, ya. ¿Cómo? El desgano, sí. No tengo cómo ir. Eso. Es verdad. Estamos pobres, sí. Son excusas que le damos al Señor. Todas esas. Son las excusas que le damos al Señor. No voy a tu cena en esta noche que me invitaste, Señor. Y la pastora harto que me insistió. No voy porque estoy ocupada. No voy porque tengo hijos, tengo esposos. No voy porque estoy triste, estoy enojada. No, no voy a ir porque está la persona ahí. No, no voy a ir. Son las excusas que le ponemos al Señor. Y en lo natural y en lo espiritual es la misma excusa. No voy a ese lugar, no voy. Entonces, ¿qué hacemos para romper eso? ¿Qué podemos hacer para romper eso y correr a la presencia del Señor? ¿Qué hacemos para romper eso? Amor. Es todo lo que necesito. Amor. Para romper eso. ¿Se imaginan que los discípulos, el Señor les diga, mira, ahí estás el lugar, el gran aposento, le dice. Y prepárense todo ahí para que se dé esta cena con nosotros. Y los discípulos le digan, Señor, ¿sabes que no me gustó el lugar? Señor, no, no, mejor vamos otro día. Señor, es que no me gusta la persona que es la dueña de la casa que prestó el lugar, no me gusta. Aquí nosotros le invitamos, miércoles, viernes, domingo y días especiales, a venir a cenar con el Señor. Y es verdad que hay una palabra de parte de Dios para cada una de nosotras. La misma palabra impartida para cada una de nosotras. Y esa palabra te tiene que traer beneficios. ¿Qué beneficio va a traer cenar con el Señor? Reposo. ¿Qué beneficio trae cenar con el Señor? Reposo. Reposo para mi alma, reposo para mi espíritu y reposo para esta carne. Porque si mi espíritu está tranquilo, mi carne reposa tranquilamente por la noche y mañana me levanto con ganas. No es la edad. Un día el Señor me dijo, no es la edad, mi hijita. No es la edad. Y me trae la memoria a alguien, que yo le decía al pastor el otro día, como alguien con un estatus espiritual tan alto, comienza a dejar escrito y a decir, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y le sirvo a la ley de la carne con mi cuerpo. Pero quiero servir la ley del espíritu. Y le dije, ¿cómo alguien con ese estatus espiritual me dice que su carne todavía no se rinde completamente al Señor? Alguien que lo golpearon, que lo escupieron, que lo azotaron, que lo metieron en la cárcel. Yo no he vivido eso, Señor, pero me rindo. Me rindo al tiro. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder recibir en esta carne reposo? Sino que es cenar con el Señor. ¿Desde qué horario hasta qué horario? El día sábado, mañana. Mire, de las cinco a las siete de la tarde. No diga, voy a cenar a las nueve con el Señor. Voy a cenar a las diez de la noche con el Señor. Si usted va a ese horario, ya tiene sueño. Su cuerpo ya está cansado. Y eso le impide servir una linda cena para su Señor a la hora que corresponde. ¿Usted ama al Señor? Yo lo amo. Yo lo amo y quiero servir al Señor de esta manera. Mira, si no puede en su casa, venga a la iglesia. Ya no diga, voy a ir al culto de oración. Venga y diga, voy a ir a cenar con el Señor. Voy a cenar porque si yo ceno con Él, tengo reposo. Tengo reposo. Y un cuerpo, un alma, un espíritu, un reposo, es feliz. Es muy feliz. ¿Lo cree usted? Concluyo con esto. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 3, versos 21 y 22. Mire, lo encontré en la lenguaje actual. Misma escritura. Yo estoy a tu puerta. Diga conmigo, Él está a mi puerta. Lo vuelvo a decir, yo estoy a tu puerta. A tu puerta. No está en cualquier puerta. Está a tu puerta. Y luego dice, y llamo. Y llamo. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Está triste el Señor? ¿Está llorando? Ábreme. No. El Señor está llamando. María. María. ¿Cuántos han escuchado al Señor cuando los llama de esa manera? Y les dice a orar. Entonces, cuando Él está a la puerta y llama, ¿qué dice usted? A ratito, Señor. Luego dice la escritura. Si oyes mi voz y abres, entraré en tu casa. No, usted quiere que entre la de la vecina. Entraré a tu casa. Lo voy a decir de esa manera, a ver si se despierta. Entraré a tu casa. A tu casa. Está en la puerta de tu casa y quiere entrar a tu casa. Y luego dice, para cenar. Para cenar contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo. Reinarán conmigo. ¿Cuántas reinas quieren ser invitadas a una gran cena? Porque el Señor le dice, si usted abre su puerta, cena conmigo, la convierto en una reina. Y cuando se convierta en una reina, usted va a recibir honor. Mientras no sea reina, por eso se burlan de usted. Por eso la ofenden. Porque todavía no tiene el estatus de reina. Y el estatus de reina se la gana en la presencia del Señor. Cenando con Él. Abriéndole la puerta. Oyendo la voz del Señor. Aleluya. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Dígale al que está cerquito. Tú eres la iglesia. El Señor te está hablando a ti. El Señor me está hablando a mí. A mí. Y dice claramente. Yo estoy a tu puerta. Si oyes mi voz. Y abres tu puerta. Entraré a ti. Y cenaré contigo. Y si triunfas sobre todas estas dificultades. Todos los peros que usted ponga. Todos los peros que hay en el ambiente. Si triunfas. Yo te haré reinar. Como yo reino. Al lado de mi papá. Al lado de mi papá. Póngase de pie. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas. Y los domingos a las 10.30 de la mañana. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas. Y los domingos a las 10.30 de la mañana.